Pero no es lo único que hace López Dóriga. López Dóriga sí trae una campaña contra la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes o a los actores políticos del pasado, incluyendo a los expresidentes. ¿Sabe por qué? Porque vamos a destapar la magnitud del chayote, la magnitud de las cromadas, la magnitud de los besos al trasero que le daba Joaquín López Dóriga a Enrique Peña Nieto por más de 250 millones de pesos. Sí, está, como dice Toño, meado en los calzones porque sabe que la ola lo va a arrastrar a él también. Nuevamente Joaquín López Dóriga contra la consulta popular del primero de agosto y ya, más claro ni el agua. Si Joaquín está tan interesado en desestimar, en caricaturizar la consulta popular, es la señal para salir y participar para los de abajo, ¿no? Escuchen. El presidente y Pilatos, cinco al cadalso. Esto es lo que escribí para este viernes 25 de junio. El presidente se ha manifestado una y otra vez contra procesar a sus antecesores, cinco expresidentes. Ha hablado y ha reiterado lo positivo, sí, de una política de punto final. Pero se dijo, siervo del pueblo, así se ha dicho. Si el pueblo decide juzgarlos, se le juzgará. El pueblo manda. Y así formalizó la consulta popular para que ese pueblo bueno y además sabio decida y él lavarse las manos de la pasión y crucifixión de cinco expresidentes. De Carlos Salinas, como lo sentenció el martes, por entregar a sus amigos los bienes de la nación. Ernesto Cedillo por el Fobaproa. Vicente Fox por traidor a la democracia. Felipe Calderón por hacer del país un cementerio. Y Enrique Peña Nieto por la corrupción. La pregunta original que la Cámara de Diputados envió a la Corte para que la aprobara mencionaba los nombres de cada uno de los cinco acusados. Y los ministros la cambiaron por juzgar a los llamados actores políticos, donde, ojo, de acuerdo a esa pregunta, caben todos. Los de ayer sí, pero también los de hoy. Y habla de actores políticos. No da ni un nombre. Se los quitó la Corte. Para que el resultado de esta consulta del 1 de agosto sea vinculatorio, tiene que participar el 40% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, que son 37 millones. Tiene que participar 37 millones. Y el anunciado que va a promover esta consulta en la mañanera para traducir al pueblo dijo que es un juicio a los expresidentes. Que lo que le están preguntando, que se olviden los actores políticos, es un juicio a los expresidentes. Debo apuntar que la respuesta mayoritaria obviamente será a favor, a favor del proceso. Pero el reto de López Obrador, que se ha puesto, es la participación masiva. ¿Para qué? Para superar en la votación la participación del 40% del padrón electoral, para que el resultado sea vinculatorio, es decir, obligatorio, y los lleven, dice, ante un juez. De lograrlo, de lograrlo, empezará el espectáculo más grande del mundo en cinco pistas simultáneas. Lo que será el gran distractor, pero el gran distractor para los graves problemas que se presenten en el país y al presidente. Pues ahí está el gran maestro, el teacher, López Dóriga. Mire, y más allá de una mentada de madre, creo que hay que responderle, pues con nuestros propios argumentos. Por eso, antes de ir con Demián Duarte, quien va a dar su réplica, quien sin censura a Hernán Gómez, por lo que escribió en el Heraldo sobre youtuberos como él y como Lormón Molecula, ¿por qué no escuchamos don David Toño?